Los compas perdidos en el espacio Uy, lo que tendremos el día de hoy Información increíblemente valiosa Bueno chicas, bienvenidos a todos Soy Omzo74 Y el día de hoy les vengo con una increíble y maravillosa noticia Ya que sin nada se ha sabido que Mai sacará su quinto libro de la colección Que ya han vendido entre los 5 Más de 600.000 ejemplares en todo el mundo Los 4 anteriores están entre los libros de habla hispana Más vendido del mundo durante los últimos 3 años El precio de dicho libro costará unos 19,90 euros Aproximadamente unos 24 dólares Al cambio de moneda en esta fecha que subo este video Por si acaso, quieren hacer sus reservas Barra compra del libro Tienen un link en la descripción donde los llevará Directo a la compra del libro Para ponernos en contexto En el último libro, la maldición de Minecraft Los compas logran recuperar su forma humana Y derrota al antepasado de Rius El pirata Juan Espárrago Pero cuando regresan a la ciudad de Kubo Y celebra la fiesta de bienvenida con todos los compas Aparecen unas luces misteriosas en el cielo Y entonces ahí es donde entra el quinto libro De Mike que es la continuación de esas luces misteriosas Que aparecen en el cielo A continuación les pondré en contexto Para que se ubiquen y sepan un poco más De lo que se tratará del quinto lanzamiento del libro de los compas Miles de lucecitas se aproximan a velocidad vertiginosa Ciudad de Kubo Y no parece que vengan con buenas intenciones Ahora, el planeta Kubo sufre una invasión alienígena Y los compas son la única esperanza para toda la galaxia Y espera un viaje épico Con destino a planetas llenos de peligros desconocidos ¿Qué podría salir mal? En su nueva aventura Mike Troll y Timba llegarán más lejos De lo que nadie se ha atrevido jamás Aparte de esto Les vengo a informar que también En caso de que se mejore la situación con el coronavirus COVID-19 como lo quieran llamar Se espera que puedan volver a realizar Algunos eventos de firmas del libro En personas con los fans En algunas ciudades de España Increíble, con muchas sorpresas La fecha de lanzamiento del libro Los compas perdidos en el espacio Es el 26 de mayo del 2021 Así que apunta recordatorio Para no perderte este increíble estreno Y hasta aquí fue el video del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides dejar tu pedazo de like De suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video Comparte con tus amigos Para que se enteren de esta increíble noticia Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena